Poderosa bebida que te hará perder hasta 4 kilos muy rápido. Así como lo escuchas, en tiempo récord puedes perder hasta 4 kilos. Si tu objetivo es perder peso, estás en el lugar perfecto para lograrlo, ya que el día de hoy te daré a conocer la mejor y poderosa bebida que te ayudará a la pérdida de peso, eso sí, pero de forma saludable, no invasiva. Esta bebida posee una serie de ingredientes que son indispensables y complementos de uno y otro ingrediente para hacer posible el resultado, que es perder hasta 4 kilos en tiempo récord. Ahora bien, nos gustaría saber de dónde nos estás viendo. Dinos tu nombre y el lugar de procedencia para que mañana podemos enviarte unos saluditos muy especiales. Por esta ocasión, el día de hoy, el saludo es para... Julieta Cornejo, que nos ve desde España. Y para Caterine Loaiza, que nos ve desde Perú. Gracias a todos ustedes por vernos y compartir nuestros videos. Hoy en día, está muy de moda realizar cirugías para bajar de peso rápidamente. Sin embargo, estos métodos son bastante costosos, además de riesgoso. Por sus características de ser una cirugía invasiva, por fortuna, esta poderosa bebida trae resultados como los de una cirugía. Un abdomen más plano y a su vez, pérdida de peso en general. Pero eso sí, de forma saludable. Esta bebida está compuesta principalmente por las semillas de linaza, que te ayudará a promover la pérdida de kilitos. Es rica en fibras, en antioxidantes, además de ser una gran fuente de fibra dietética. Soluble e insoluble. Por lo que es un ingrediente sin igual para llegar a nuestro objetivo, es perder peso. Y si a este ingrediente le sumamos la zanahoria, el pepino, las hojas de lechuga, el apio y tomate, los resultados son rapidísimos. Ahora sí, veamos cuáles son los ingredientes. Dos tazas de agua de linaza. Dos cucharadas de miel de abeja. Media zanahoria pelada y cortada en finas rodajas. El jugo de un limón. Tres hojas de lechuga. Veamos la preparación. Ponga a hervir las semillas de linaza por lo menos unos 30 minutos, hasta obtener una con textura espesa y gomosa. Inmediatamente procede a colar antes que se enfríe. Luego de ello, procede a verter todos los demás ingredientes en el vaso de la licuadora. Además de la linaza en goma, licúa todos los ingredientes juntos, finalmente cuela y sirve. Disfruta de sus asombrosos beneficios, tómalos en ayunas durante al menos 7 días seguidos. Los resultados te dejarán admirada. Ten en cuenta no tomar demasiado si no tienes mucho peso, porque podrías quedar muy delgado. Ve tomando y ve viendo los resultados. No olvides compartir con todos tus amigos y dejarnos tu like. Además, además de dejarnos el emoji de una carita feliz para saber que nos acompañaste hasta el final del video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.